Los más chiquititos del Instituto Amanecer también tuvieron su expo y allí estuvimos. Exactamente le tocó la expo al nivel inicial, esta vez fueron sobre el bicentenario de nuestra independencia y la verdad que se han destacado tanto en todos los temas que ellos han elegido. Qué lindo ver juegos, ver bailes típicos, disfrutar de comidas típicas. Así es, sobre todo los juegos, nos hacen rememorar si cerramos nuestros ojos y nos volvemos a nuestra infancia a ver nuestro juego del gallito ciego, del huevo podrido, de la rayuela, de matrim pescador, juegos que eran tan sanos y no nos dejaban atrapar por la parte de televisión y de computación porque tampoco había. ¿Qué evoluciona a lo largo de estos 200 años? Muchísimas, muchísimas. Vos caminas por las calles, lamentablemente, pocas casas. Nosotros disfrutábamos de casas grandes, patios grandes, donde juntábamos a nuestros amigos, hacíamos, simulábamos la cocina de nuestra mamá. ¿Agradecimientos para quién, Nini? Para el grupo de maestras. Es incondicional, excelente en los tres niveles. Agradecemos las maestras del maternal al grupo de padres excepcional y nuestros alumnos lo que saben captar y recepcionar de la manera que nosotros trabajamos con ellos.